Desde lejos Ya contemplo en tu infinito Tus montañas recortar Desde lejos como aquel horizonte que se escapa Hoy regreso a tu infinito Pachamamá, Pachamaya Hoy regreso a tu infinito Pachamamá, Pachamaya Y yo no logro explicarme Con qué cadenas me hago Con qué hierbas me cautivas Dulce tiza, boliviana Con qué hierbas me cautivas Dulce tiza, boliviana Con qué hierbas me cautivas Dulce tiza, boliviana 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 Yo no logro explicarme con qué cadenas me hagan, con qué hierbas me cautivas, con sencilla boliviana. 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 ¡Gracias!